¿Usted sabe hacer algún animal? Ah, igual. Flavia hace, mire. Andy hace... La pelea de perro, pero hago dos perros. A ver, el perrito... Si usted hago un perro, cuando pasás, ¿está atrás de las rejas? Sí. O el secante. Ah, es igual, es igual. Y el perro, de lejos. Primero de cerca, ladra, y después de lejos. Me muero. Yo de cerca. Igual, de lejos. Yo tengo un chanchito. A ver. Le sale más perro que chancho. ¿Eres un feo? Un chancho, eh. ¿Qué es el perro? No, te lo puedo imitar. ¿Usted sabe hacer algún animal, Oliva? La gente va a pensar que nos hemos tomado un fernet, de verdad, pero no. Un fernet con coque y todo el mundo. Oh. ¿Gato? ¿Usted tiene un gato? ¿Araña? ¿Tiene un gato usted? No, gato, dije. ¿Tiene un gato? ¿De cuatro patas? No. A veces tengo. ¿De dos no? Escúchame, basta, basta, por favor, basta. Que me he hecho así, que me he hecho así. www.fixe.org barra medios. Sí. Ay, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Me gusta este tema, como que me inspira para... Como para abrir el vidrio del auto, de la bike. Como para cortar la señora. Mi súper camioneta y... Se le abre el techo. Hablando de techo, abro el techo, la camioneta escuchó pájaro. ¿A ver, usted sabe hacer sonido pájaro? No, pero tengo un amigo, Juancito, que es de Guadalajú, que está justo acá en el estudio. Fuerte el aplauso para la palabra. Hola, Juancito. Hola, Juancito. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Estás bien? ¿Es de Guadalajú, chico? Sí. Es igual. Bueno, nos vemos un montón de pájaros iguales, ¿no? ¿En serio? Pero, padre, es de Guadalajú, no se le entiende un carajo. Que hago todos los pájaros iguales, ¿no? ¿Vos decime el pájaro que querés que te trajo? Una calandria. Qué parecido. Ahora quiero una cotorra. El boludo, ¿se está igual? ¿Quién? Te dije que hago todos los pájaros iguales. Chicos, ¿qué sugieren hacer si recibís dos millones de pesos? ¿En qué lo invertiría para que crezca ese capitán? Yo les pregunto, pero no digan mi nombre porque siguen llegando los mensajes al 351-859-0858. Me gusta esto de que hemos hablado de... Ah, pensé que venía un audio. Esto de que hemos hablado, de los millonarios, porque hay muchos mensajes. Esto que sería... Para, para, chango. Es más montón de mensajes. Dice, ustedes hacen los sonidos de animalitos y mi perrita le ladra a la radio. ¡Ay, miau! Un saludito para ella. Mimi se llama la perrita. Mimi, Mimi, guau, guau, miau. Los perros dicen que obedecen según el... El tono. El tono, no lo que le decís. Exacto. Yo tengo una perrita que yo le decía, por ejemplo... Cuidado. No. Le decía, te voy a meter un pano en el medio del... ¡Aaah! Y la perrita me movió la cola. ¡Ay, miau! ¿Me entendés? Yo le estaba diciendo otra cosa. Sí, fuera del aire nos contó otra cosa, pero bueno. ¿Eh? Nos contó otra cosa fuera del aire. ¿Eh? Escúchame, hablando de animales, sí. Antes que nada, tenemos premios porque la gente quiere saber de qué... Sí, sí, sí. Sigan participando. Tengo una merienda para dos personas, ¿saben dónde? ¿Dónde? Yo los voy a invitar. Patio Burgues. Sácanle tejida. ¿Dónde vamos? Y tengo una gift card por mil pesos en el centro del peinador. Bien ahí. Escuchame una cosa, me mandas tu nombre, tus últimos tres números del DNI, tus últimos. Y tú te lo ganas, chico. Te lo ganas, chico. Y aquí, por ejemplo, Ricardo está participando y manda sus tres últimos. Dice, ahora chicos, si fuese millonario, lo primero que hago es indemnizar a mi mujer. Un beso para todos. Todos, viste, todos atacando a la mujer. Me está pegando la tonera de hojas. Pero parque, parque es casi, va después. ¿Por qué? 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 Escúchame una cosa, hablando de animales, porque no sé si ustedes están al tanto de noticias internacionales. La solución al tráfico. Ajá. Una mujer se transporta en camello en Rusia. No, en camello. ¿No vieron las imágenes? Es muy jorobado eso, ¿eh? Llega. Es la mejor manera, Coqui, en estos casos que tenemos, las casas que cambian de sentido, manifestaciones, marcha, corte, semáforos que no están sincronizados, lo mejor es lo que hace esta mujer. Este es el motedamiento y vi la mina que aparece entre medio de la joroba sentada y tac, 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 tac. Ahora que nos han cambiado las manos acá en el cerro. Y bueno, camello amigo. Es un quilombo. Es culombo. Muy alto. Pensé que un amigo mío estaba rascando así la tierra, así le aparece una lámpara de un genio, ¿viste? Y la frotaba así, salió el genio y dice, tenés tres deseos, fíjate bien lo que va a pedir. Qué lindo. Bueno, dice, primer deseo, quiero un caballo, le dice el chango. ¿Un caballo? Pédeme plata, podés tener un millón y medio de caballo. Claro. Pédeme plata, podés comprar los caballos que vos quieras. No, dice, quiero un caballo. Bueno, tú, le ponen un caballo. Segundo deseo, fíjate lo que va a pedir, fíjate lo que va a pedir, pédeme plata, le decía el genio. Bueno, agarró y dice, bueno, no, yo dice, quiero un negro. Un negro es como lo de los NBA. Claro. No, dice, pédeme plata, ¿sabes la cantidad de seguridad que podés contratar siendo millonario y teniendo plata? No, dice, quiero un negro, bueno, listo, tac, le pone el negro. Es tercer deseo, pensá lo que va a pedir, por favor, pensá lo que va a pedir. Dice, bueno, dice, quiero el tercer y último deseo, quiero una ardillita. No, pédeme plata, podés comprarte millones de mascotas, pédeme plata. No, quiero una ardillita. Bueno, ahí está, tú, la ardillita, ahora dé, explícame, dice, explícame, ¿por qué? ¿Qué pidió? ¿Qué orden era un caballo? Claro, para que a pedir esos deseos. Dice, bueno, el caballo no caminó más, está bien, dice. El negro, para que me suba el caballo, y la ardillita, la ardillita, para que le haga... No, al caballo. Bueno, peor de que se... ¿Diste de salón? Peor de que se bajó la lámpara del genio, y salió el genio, y malo, che, te voy a conceder solo un deseo, y dice, pará, el tipo dice, bueno, me gustaría que mi miembro llegue hasta el piso. No. ¡Zoc! Le cortó las piernas. ¡No! Te lo puedo, Billy. No, te lo puedo, Billy. Hablando de eso, perdón, noticia de último momento, 12 años de condena de prisión para... 13? 13 para Brenda Baratini. Para Brenda Baratini, que le ha... Hablando de eso, le ha cortado un miembro a la pareja. No es gracioso, realmente horrible. 13 años de prisión efectiva, será en su peso, no sabemos. 13 años, fue condenada alrededor de las 18 horas, se conoció la sentencia, a la arquitecta acusada de tentativa de homicidio, agravada por la alevosía, lo decías vos, por la mutilación de los genitales de su amante. Tiene nada más que 28 años y fue condenada por unanimidad a 13 años de cárcel. La verdad, esto fue, se dio en la tarde de hoy, alrededor de las 18 horas, se conoció esta sentencia de la Cámara Segunda del Crimen, tras la deliberación de los jurados populares, que estaba conformado por 4 hombres y 4 mujeres. Se emitió el fallo y además, se fijó el pago de cerca de 500 mil pesos en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral. Ahora, escúchame, el Estado saludó al chico, ¿qué pasó con eso? ¿El recupera, le implantan, hay algo? Bueno, en principio se había hablado que ya no contaba con ninguna dificultad, digamos. Ah. En un primer, digamos, dentro de lo que fue las primeras investigaciones, había que ver de qué manera esto le iba a afectar, pero en principio no tendría problemas... Porque, a ver, suena chiste, pero una cosa es que se lo cortan y lo revolean por la ventana y no lo encuentran, pero parece que sí, estaba ahí y se lo han implantado. Claro. Este tema es complicado, ahora esta chica sale de la cárcel y ¿quién se va a querer ponerlo? En realidad, tuvo suerte porque recibió atención verdaderamente rápida y una cuestión a tener en cuenta, ¿por qué se habla de tentativa de homicidio? Porque en el momento en el que se desarrolla esta situación, ingresa el novio de esta joven a la habitación, ella a él le dice, eran amantes, recordemos esto, cada uno tenía a su pareja por su lado, ellos eran amantes. Ah, ese dato no lo tenía. Entonces, en ese contexto se da que la joven le dice, es parte de lo que dice el damnificado, le dice, matalo. Ella le dice a la persona que la asiste, matalo. Matalo con un bisturí que tenía allí, cerca de donde estaba ella, porque recordamos que esto había sido el damnificado. Es increíble. Bueno, por eso se habla de tentativa de homicidio. Aparte, yo no soy hombre, pero no me quiere imaginar el dolor, esa situación. Y psicológicamente... Ese pibe pobrecito. Es un tema, realmente. Qué feo. Bueno, lo que charlábamos ahora es que el chango se quería matar, se quería suicidar, pero no tenía huevos para hacer. Ah, sí. Vamos a comenzar a conocer los ganadores, Coqui, que te parece, vamos a dar el primer ganador. Sí, tenemos los ganadores. No, se nos ha ido muy rápido el programa, culpa de estos dos humoristas cracks. Bueno, y le tuvimos a Caro Martínez, les recuerdo. El primer ganador, ¿usted tiene nombre? Tenemos la primera ganadora, ¿qué se gana? La primera ganadora se gana una merienda en Patio Burgués para dos personas, válido por una semana, se presenta en Patio Burgués con su nombre, su DNI, y allí va y merienda con quien quiera. Tenés una semana para reclamar el premio. Perfecto. Nos ponemos así como nos ponemos en la gorra. Hoy es miércoles, este miércoles que viene, puede venir. Ah, pero la semana, siete días tienen. Bueno, capaz cambia de pareja en esos siete días. ¿Quién te dice? Y bueno, que aproveche para ir con uno. Que vaya con la tía, la prima, la amante. La ganadora es Vale Kasich 771, los tres últimos números del DNI. Vamos a merendar, Vale. Vale Kasich 771, ¿verdad? Vamos, Ale. Decís, yo gané en Fernet con Coqui. Y mostrás tu DNI y ahí te comes flor de merienda. ¿Vos sabés que venía un negro? Un negro venía por en medio del desierto con sed todo. Nadie está filmando, ¿no? Menos mal. No, y venía el negro este caminando y no va y encuentra una lámpara de un genio, ¿no? Y le frotaba así. Yo quiero con el genio. Y ya salió el genio y era racista. No. Era racista, mala onda, odiaba a los negros. Dice, bueno, da, está entre deseos negros, le dice el genio. Dice, bueno, dice, quiero agua. Primero, por eso que quiero agua. Pobre. Tengo mucha sed. Segundo, dice, quiero ser blanco. Y tercero, tiene cadena. ¡Prum! Lo ha convertido en un minador. No. Soy malo. Soy malo los donos. Pero racistas. ¡Ecu y pera, decu y pera! ¡Ah, los huevos, los huevos, señora! ¡Ah, los huevos! ¡Ah, los huevos, los huevos, señoras! ¡Ah, los huevos, los huevos! ¡Ah, los huevos, por la vida! Hablando de huevos, que me acaba de surgir. A ver. Vamos a hablar de actitud y no de huevos. ¿Y usted? Acerca, no, estaba por decir. Algo de deporte. Esto va con noticias. Esto va con noticias. Esto va con noticias. Hablamos de actitud. Instituto ayer, me dio mucha actitud. Al final, después le encantará, Gloria. Gloria. ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, gloria! El equipo de Instituto de Zavala ganó y derrotó. Golió, ganó. Gustó. 3 a 0 a Tigre. El conjunto de Gorocito que descendió de Primera División. Pero trajimos buena suerte. Casi el mismo equipo que la Primera División. Fui a la cancha. Estuve en la cancha. No me digas. Fui a ver el Instituto. ¿Cómo estuvo? Juegan muy bien. Bien paradito en la cancha. Ah. Bien paradito, cochen todos como si fuesen piedrita en el agua. ¿Viste? Vos ponés piedra en una botella de agua, vos ves por un lado, cochen toda la piedrita. Vos ven por otro. Todo así, parejito, cochen. ¿Eh? Como cuando son chiquitos van todos a tener la pelota. ¿Y sí? No, y ahora jugó y bueno, le regaló un triunfo a su gente en Alta Córdoba. Arce, Estigarribia y Garro marcaron los goles. Tremendo lo que hizo Garro el gol, el tercer gol que hace Instituto. El tercer gol es... El segundo tiene un pase cruzado así, o un... No, no se llama pase cruzado, sino eso... Un pase en profundidad, una diagonal. Paralelo. La de Erpen. El gol de Erpen. No, bueno, sabe. ¿El piloto va al tenis? No, no, no. Pase cortado así. No, sabe cómo la... Pase cortado así. Sí, cortado así. Es la ropa nueve. Con esta victoria, si sos hincha de Instituto, recorda que el equipo de Zavala alcanzó los 10 puntos en la posición de la zona 2. Recordemos que la B nacional, primera nacional, se disputan en dos zonas. El ganador de cada zona jugará una final para ver que sale campeona. Un ascenso y el segundo entra en semifinales con el reducido que queda en esta B nacional, en esta primera nacional. Ahí te está poniendo el himno. Quedó, a ver, a cuatro del líder Sarmiento quedó Instituto con esta victoria, importantísima la victoria, la tercera consecutiva. A ver, el himno. La coqui. Soy yo, Chelo. Fue es culor. Yo no soy hincha de nadie. A mí me llamaron, cante el himno, yo lo cante. Bueno. Ay, qué lindo. Se fue el descenso en esa época, ¿no? No. No vamos a hablar de ese tiempo. No, le fue muy bien en esa época. Instituto, en la época de Dybala. Bueno, eso. Te llevo dentro de mi pecho. Escuchame una cosita. ¿Con qué seguimos? Ah, íbamos a Pielo del Camello y el Camello ya quedó hace el genio. Ya está, tranqui. Ya han pasado los genios, ya han pasado los chistes de animales. ¿Qué nos queda? Póngame la de Camello que no... ¿Cuál? Que cada vez que iba caminando por el desierto se paraba. ¿Y? Y tenía que bajar el hombre. Sí. El Camello le hablaba, vos sabés. Sí. Luego, caminá yo. Le decía, no, le decía, si no me tocó un poco la... ¿Qué cosa? La bolita, no. No camino. No camino. ¿Lo sabés? No, y dale de ahí. Y bueno, y seguía el tipo caminando con el Camello, hasta que de golpe el Camello se para, vos sabés. No, no quiso seguir. No quiso seguir. Entonces, el Camello le dice al tipo que estaba arriba, dice, ¿ya sabés lo que tenés que hacer? Si no me tocá la bolita, no. No. El tipo bajaba... Cuidado. Y le rascaban la amaguita, la amiguita, sí. Y seguía el Camello caminando, así como... Y hizo como 10 kilómetros más. Y se paró el Camello. No. Y dice, si no me tocá la bolita, no. Y bajó el tipo y dejó de vuelta. ¿Y? ¿Eh? ¿Ideal? Y si no me tocá la bolita, no. No. Ah, qué boludo, ¿qué? No, esto es como el chaco este. Estaban en la selva, así estaba el elefante y estaba el Camello. Y el elefante le decía, mira, tiene los pechos, el lomo. ¿Siente quién habla? El que tiene el pico en la nariz. Estás disfrutando de Fernet con Coqui.